pues bueno amigos creo que vamos a ver si encontramos los juguetes de stitch aquí en este mcdonald y vamos a ver si encontramos los ocho personajes me parece que son acompáñenme hola qué tal amigos del canal pues bienvenidos a esta nueva cacería de la colección de stitch de mcdonald's pues hemos regresado de esta cacería que hicimos el día de hoy y pues hemos salido victoriosos porque al menos hemos conseguido una de estas figuras o peluches porque pues más bien parecen una especie de llaveros peluches hemos conseguido este stitch y pues obviamente aquí está nuestra cajita feliz que todavía huele a hamburguesa o nugget no creo que pico que nugget aquí están adentro y pues bueno amigos vamos a abrir este este stick también entra y abre fácil wow cada vez me sorprenden más los de mcdonald's y ya tenía que ir preparado mi exacto pero bueno o miren a ver vamos a ver primero aquí viene como siempre el nombre del producto dice este experimento 626 626 ok y este fue el que encontramos este stitch de cuatro brazos o más de 14 brazos en total trae seis extremidades y bueno pues está aquí está el cordón citó donde lo puedes tú colgar está bastante tierno está lindo fíjense que me lo imaginaba de peor calidad pero pues no está nada mal es aquí vemos que trae su estampa de este bueno su etiqueta y vemos este vemos aquí algunas es una leyenda de manténganse lejos del fuego y fuentes de calor ok pues miren tiene algunos detalles obviamente ahí podemos ver está un poquito a lo mejor mal cosido aquí también se le alcanza a ver entre entre los los brazos ahí el hilo pero me llama mucho la atención las orejitas están bien hechas se siente bastante bien esponjado no lo siento tan tan este no lo siento tan con poco relleno se siente bien y se ve que es una pieza que te puede durar mucho tiempo bueno obviamente si le pasas un cuchillo algo pues lo vas a abrir pero se siente de buena calidad para traerlo a lo mejor en unas llaves o este se me hace más para traerlo en el coche colgado ahí en el espejo o comprarle algún tipo chuponcito para que vaya pegado en la ventana así me lo imagino porque está muy grande como para hacer un llavero pero bueno amigos vean ustedes los colores están geniales aquí les dejo más o menos la imagen de lo que son las ocho peluchitos de stitch esta foto yo la tomé del mcdonald's al que acabo de ir para que ustedes vayan viendo a mí creo que mi favorito si es este este es mi favorito de hecho yo cuando entré y vi la imagen dije ojalá me toque ese stitch y si era el único que tenían pero bueno amigos pues gracias por ver el vídeo amigos este espero que les haya gustado y vamos a ver en otras cacerías que otros monitos nos salen pero a mí la verdad me encantó pues suscríbanse denle like apoyen amigos regalen sobre todo su poderoso like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós